¿Qué te pasa chiquillo? ¿Qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa Y hasta ahora lo supe de repente Cuando oí pasar la lista y ella no estuvo presente La de la bochila azul La de ojitos dormirones Me dejó gran inquietud Y bajas calificaciones Y el recreo quiero salir No me divierto con nada No puedo leer ni escribir Me hace falta su mirada De recuerdo me quedan sus colores Dos ojos y un cuaderno Dice amor entre borrones Yo quisiera mirarla en su pupitre Porque si ella ya no vuelve a mi salón Será muy triste La de la bochila azul La de ojitos dormirones Me dejó gran inquietud Y bajas calificaciones No me dejó gran inquietud 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 No me dejó gran inquietud